usted no tiene autoridad moral vicky ávila a alias timochenko por y fm noticias después de la publicación exclusiva de la revista semana titulada soy inocente en la que el general retirado jesús armando arias cabrales se destapó y habló por primera vez sobre su condena a 35 años por el holocausto del palacio de justicia causado por el m19 mientras que uno de los comandantes del grupo guerrillero hoy es presidente de la república y otros terroristas de la par como alias timochenko el senador en twitter hubo cruce trino es el terror londonio y la periodista vicky ávila directora del medio de comunicación en mención timochenko libre y el general arias cabrales preso a sus 86 años para mí es inexplicable trino davila posteando la imagen de la portada de la revista la reacción del ex guerrillero y el senador rodrigo londonio alias timochenko no se hizo esperar en un trino le respondió a vicky ávila atacando a su ejercicio periodístico y denigrando a la prensa colombiana vicky haciendo lo mejor que sabe hacer desinformar y alimentar el odio en este país faltando a la verdad sólo para ganar audiencias incautas ese ha sido el papel infame de los falsos periodistas de colombia sólo por enriquecerse con el negocio de la guerra arremetió timochenko pero la situación no paró ahí ante el ataque la reconocida periodista colombiana cuestionó la vida pasada del comandante del grupo terrorista las farc antes de firmar el proceso de paz con juan manuel santo en 2016 sólo quiero preguntarle usted como jefe de un grupo narcoterrorista como las farc a cuántos asesinó y ordenó asesinar por décadas y no le pregunto por otros crímenes después firmó la paz pero eso no le quita lo que hizo arroba timo comunes interrogó vicky ávila como era de esperarse el excomandante guerrillero hoy senador del partido comunes respondió volviendo a atacar a ávila y sugiriendo incluso ser la causante de asesinatos yo participé de una guerra a todos y asumió la responsabilidad por mi actuación y trabajo por las víctimas y sus derechos yo le pregunto a usted como comunicadora de los poderes mafiosos a cuántas personas ha condenado a la muerte física y moral motivada por sus pasquines la directora de la revista semana contestó restregando latimochenko su vida delictiva y recordándole que sin importar lo que haga su pasado criminal lo perseguirá por siempre usted es un ser macabro y terrorífico usted se conoció la mafia usted mató usted secuestró usted es responsable de delitos de lesa humanidad usted reclutó niños usted tiene a sus espaldas una vida criminal y es responsable de mucha sangre derramada y usted no ha pagado ni un solo día de su vida en la cárcel por todo lo que hizo colombia sabe lo que usted es firmó la paz pero no tiene autoridad moral nunca dejará de ser lo que fue y en las páginas de la historia de este país usted jamás era un héroe su nombre estará siempre manchado por los crímenes de las paris por las lágrimas el dolor de miles de víctimas que hasta ahora no han sido reparadas la secuencia de trinos continuó con timochenko atacando a la prensa a través de los ataques personales y profesionales contra vicky avila vicky la veo como siempre llena de odio faltando a la verdad y desinformando colombia no es pendeja la gente piensa y sabe de falacias su credibilidad y las de sus fuentes anónimas se fueron al piso la paz la justicia social y la reconciliación vencerán vicky avila terminó la discusión asegurando que la gente claramente sabe quién es quién se arrementió contra timochenko asegurando que no tiene autoridad moral para absolutamente nada la gente claramente sabe quién es quién usted un hombre con múltiples crímenes a las espaldas y yo una periodista que tenga un buen día y ojalá que dios lo perdone por ser tan malvado y usar tantos años de su vida para acabar con la de otros sus víctimas están ahí y son de carne y hueso ella lo conocen bien y jamás lo olvidarán por lo demás cumpla con su compromiso de hacer la paz y pague por lo que hizo usted no tiene autoridad moral para absolutamente nada entienda con grandeza la oportunidad que le dio esta sociedad de vivir tranquilo de cuidarlo de darle atención médica cuando la necesita de cuidarle la vida a usted y a sus seres queridos y poder criar a su hijo pequeño que necesita es buen ejemplo y retribuya aunque sea con la fluencia y el respeto porque él es jamás hemos delinquido ni empuñado un arma no sea tan majadero puntualizó la periodista por otra parte el usuario de twitter arroba bebe brand recordar en el prontuario criminal que reposa sobre la memoria de rodrigo londonio alias timoshenko 118 órdenes de captura 448 años de cárcel reclutamiento de menores secuestro y desaparición forzada atentados terroristas narcotráfico asesinato desplazamiento de personas abuso sexual extorsión no tiene autoridad moral arroba timo comunes описании a a a a a